Y bueno, Tamboras Sinaloenses es un evento que se va a llevar a cabo este domingo 31 de agosto y para hacernos la invitación están aquí Gerardo Tello, El Carnalillo y Filipe Espinosa de Banda Galeana. Bienvenidos, qué gusto saludarlos y qué gusto verte, Carnalillo. Gracias, Elia, muchísimas gracias y gracias por invitarnos en este programa que es muy exitoso. El próximo domingo 31 a partir de la 1 de la tarde tenemos un evento único, original, histórico, nunca antes se habían juntado 50 bandas, 50 tamboras, 50 clarinetes, es decir, esto va a ser único, es original, nunca se había hecho. Vienen autoridades del gobierno del estado de Sinaloa también, van a estar diferentes personalidades y lo importante de esto es que vamos a continuar con la transmisión de la música sinaloense por diferentes generaciones, ¿no, Elia? Eso es bien importante. Eso es bien importante, la verdad es que llevamos esta música en la sangre y para muestra un botón, ¿vas a estar ahí presente con tu banda por supuesto? Sí, por supuesto, pues vamos a estar ahí presentes nosotros y también vamos a estar unos colegas también que pues va a ser algo pues muy... ¿Qué significa como agrupación compartir con otras 49 bandas? ¿No hay choques, no hay peleas? No, 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 nada de eso, es pues como dice mucha gente que hay competición y todo eso, hay que estar pues saber que todos estamos haciendo lo mismo, estamos llevándole música a los corazones de toda la gente. La verdad que sí. Es una unión muy bonita entre todos y se ayudan mutuamente, es decir, para preservar la música sinaloense es bien importante que haya una unidad dentro de las agrupaciones porque los muchachos son originarios de las bandas que son de segunda y tercera generación, que sus papás llegaron aquí a este país y les gusta preservar la música sinaloense. Sí, definitivamente. ¿Dónde va a ser? ¿A partir de qué horas? El próximo domingo 31 en el parque de Southgate, de Saudi California, va a ser en la esquina de la Tweedy y la Atlantic Boulevard. La entrada es totalmente gratis para toda la familia, totalmente gratis para que nos acompañen, lleguen temprano para que alcancen un buen lugar y 50 bandas, lo ha encabezado por Don Germán Lizarra, que va a estar precisamente organizando y dirigiendo el sinaloense, todas al mismo tiempo tocando el sinaloense. 50 bandas, oye, eso va a ser histórico, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, señora. Y además sé que Graciela Beltrán también va a estar varias celebridades, ¿no? Fíjate que inclusive viene también la banda Tierra Sagrada, viene la banda Tierra Sagrada, que es la banda número uno en México, que ha superado bastantes a las que ya conocemos y están entrando aquí fuerte en Estados Unidos, la banda Tierra Sagrada también. Excelente, pues muchísimas gracias muchachos, un evento que definitivamente no nos podemos perder todos los que llevamos la tambora en la sangre. Así es, gracias, gracias por tu invitación. Para hacer historia, y también les quiero recordar que Telemundo 52 va a estar presente, nuestra querida reportera Denny Alfonso va a ir con ustedes de 2 a 4 de la tarde también para que pase por la carpa de Telemundo 52 a saludarla y recibir regalos, porque además sé que van a tener artesanías, deliciosa comida típica, ¿no? Excelente, así es, y sobre todo muchas sorpresas para chicos y grandes, ¿no? Es bien importante decirles que el evento es totalmente gratis y también las aportaciones para San Yud, el Hospital San Yud. Muy importante, muchísimas gracias al carnalillo, a Philip, ahí nos vemos este domingo 31.